Buenas tardes a todos gracias por seguir una publicación más de nuestro canal soy el licenciado Manuel Gómez o Palman Gatler como también me conocen el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante el cual es una solución para todos aquellos adultos mayores de 65 años de edad que quieran acceder a la pensión de vejez del seguro social con el régimen 1973 les pido su atención para que puedan comprender lo que vamos a desarrollar en un momento La modalidad 44 encuentra su fundamento en los artículos 13 y 222 de la ley del seguro social Es un régimen de incorporación en el régimen obligatorio en el que pueden acceder todos aquellos trabajadores independientes ya sea que se dediquen a algún oficio o profesión Sí, pero que no estén sujetos a ningún tipo de relación subordinada La ventaja de esta modalidad es que después de un año de haberla solicitado Sí, les otorga el derecho a la pensión de vejez Sin embargo, quiero recalcar que la pensión que van a obtener es únicamente el monto mínimo Sí, el cual puede que sea alrededor de un 10% mayor al que está actualmente vigente Sí, que les compartimos el video pasado Ahora, ¿por qué digo que es una alternativa? Porque muchos adultos mayores o sus familiares que me han contactado me dicen Licenciado, lo que pasa es que mi papá, mi abuelito o ustedes mismos Que dejaron de cotizar al instituto hace más de 10, 15, algunos de ustedes hasta 30 años llevan inactivos Y sin embargo, le ponen importancia, están preocupados en el tema de saber cómo acceder a estas prestaciones Bien, esta modalidad es demasiado útil Sin embargo, quiero que consideren que forzosamente involucra un año de espera Sí, tienen que estar un año de permanencia para que surte efectos Ya sea que contraten esta modalidad Que trabajen para una cooperativa, en una empresa o que trabajen como empleados domésticos Todas estas opciones involucran que forzosamente estén un año bajo estas condiciones Que son las 52 semanas que tanto menciona la legislación actual Muy bien, regresando a lo que es en el caso de la modalidad 44 Los requisitos que tienen que cumplir es En primer lugar, tramitar el alta en el régimen de incorporación fiscal Ante el servicio de administración tributaria Y mantener actualizados sus documentos básicos Oficiales que es la clave única de registro de población CUR Su credencial para votar O alguna identificación oficial, como puede ser también un pasaporte Comprobante de domicilio Y también requieren de tres fotos tamaño infantil Todos estos requisitos recuerden que se los compartimos para que los tengan presente Así como los ven en la lámina Me dirán también, licenciado, ¿de cuánto cuesta y de qué manera se tiene que hacer el pago en esta modalidad? En este año 2021 va a tener un costo total de $11,778.16 Es el costo que les cubre todo el año Y para que no haya confusiones, el año se cumple dependiendo el mes que lo hayan contratado Un ejemplo, si contratan esta modalidad en febrero En febrero 2022 habrán hecho un año Quien la contrata en agosto, en agosto 2022 habrá hecho un año No necesariamente es el año calendario Y otro detalle, es importante que aquellos que contraten esta modalidad Ya tengan por lo menos reunidas el mínimo de 500 semanas cotizadas Hay muchos adultos mayores Que mientras estuvieron activos laboralmente Si reunieron esta cantidad De todas maneras es indispensable que llevemos a cabo su búsqueda manual Porque de otra manera pueden correr el riesgo De que el seguro no les quiera reconocer esas semanas Y entonces pues no puedan pensionarse Como algunos casos que tengo vigentes De todas maneras si contraten esta modalidad 44 Es de gran ayuda, adicionalmente también les da 52 cotizaciones extras Otro requisito que tienen que completar Es el registro en una Afore A mi me llama la atención que muchas personas me dicen Licenciado lo que pasa es que yo me di de baja Cuando todavía no existían las Afores O sea antes, incluso antes del año 96 En estos casos les pido por favor que apoyen a su familiar Para que solicite el alta en su administradora de fondo de retiro más cercana Si, me dijeran licenciado pero aunque se vaya a pensionar por ley 73 ¿Necesita el alta de Afore? Si, si necesita forzosamente una Afore Eso es algo que ya les he comentado en otros videos Muy bien, continuando con la explicación Si quiero también hacer la siguiente aclaración Esta modalidad no les ayuda como tal A contratar la modalidad 40 Son completamente incompatibles estas dos Si, en el hecho que me dijeran Licenciado Gómez O sea que si contrato modalidad 44 Después de un año puedo meter la 40 Ya con un salario más alto La respuesta es de que no No, no es posible Si, son dos esquemas muy diferentes Como ya había mencionado Por esto vuelvo a recalcar Esta modalidad Te otorga la pensión mínima Pero es una buena alternativa Para aquellos que quieren tener Por lo menos un ingreso constante al mes Así como el servicio médico en todos los niveles Sobre todo en estos días de contingencia Si, por esto Ya varios de los que me han contactado Si les he hecho estos planteamientos La asesoría basada en esta situación Una vez contratada esta modalidad 44 También tienen derecho A dar de alta a un familiar Para la cuestión del servicio médico Que quede en calidad de beneficiario Si ustedes llegaran a fallar Desafortunadamente También el beneficiario Tiene derecho a recibir una pensión La comúnmente la de viudez Ya sea que sea la esposa o esposo Otra situación que a futuro voy a desarrollar Es el tema de la viudez para los hombres Porque para mi sorpresa Y muchos de ustedes Me han indicado Licenciado lo que pasa es de que Me están negando la pensión de viudez de mi esposa Por el simple hecho de ser hombre Si, es algo que obviamente Pues le vamos a dar atención Una vez dicho todo esto Les agradezco demasiado sus atenciones Les soliciten el estudio personalizado de pensión Si, este si de modalidad 40 Para aquellos que quieran saber Cómo incrementar sus prestaciones a futuro Por favor suscríbanse al canal Déjenme sus preguntas y comentarios Contáctenme vía correo electrónico Yo sé que Por favor que no se pierde ese contacto Aquellos que quieran una asesoría Solicítenla también por vía de correo electrónico Si, para que nos organicemos en eso también Cuídense mucho Agradezco sus atenciones Y hasta pronto Gracias por ver el video